Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. ¡Gracias por ver el video! Comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del Patriota con la verdad y el análisis crítico. El Estado tiene la obligación de atender a aquel que no puede y no tiene, y la obligación... ¡No le estás a un día a nadie! ¡No! ¡Sí, vos! ¡Soy lechero, weón! ¡No, a ver! ¡Soy lechero, soy lechero! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, no, 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 sí, vos! Ahora, si usted es un flojo de mierda, que no se levanta a trabajar, es un drogo, es un borracho, va a tener problemas de salud de todas las índoles, familiares, laborales. Es lo mismo un país. Los países tienen que tener responsabilidad. Yo creo que ante los derechos sociales están las responsabilidades sociales. Y yo tengo mi discrepancia con el tema de los derechos sociales. Y le voy a explicar por qué. Porque dice, los derechos sociales me los da el Estado. Eso es mentira. Los derechos sociales los paga otro chileno. Entonces, si vamos a tener un chileno que se levanta temprano a trabajar, que es serio, responsable, preocupa a su familia, y vamos a tener a otro chileno, que es un irresponsable, un hueón vicioso, un rojo de mierda, resulta que vamos a tener que sacarle plata. ¿Al quién trabaja? A través de los impuestos, para financiarles la flojera. ¿Y dónde está el espíritu solidario? Al chileno, un hueón flojo. ¿Y el espíritu solidario? Eso no es espíritu solidario. Eso es el hueón. Pero, ¿por qué una persona que le va bien, que ha tenido éxito, que se le dio oportunidades, que le va bien económicamente, ¿por qué eso no podría subsidiar a aquel que por razones de la vida le ha ido mal, no tenía oportunidades en su vida, ha sido pobre, ha tenido que cuidar a la familia, no ha podido superarse? ¿Por qué no podría esta persona que le ha ido bien ayudar al que le ha ido mal? Eso ya habla más de usted, y no de nosotros solidario. Mire, señor, usted fue pobre, ¿no es cierto? Usted es una familia molesta. ¿Y usted ya tiene un auto de qué año? No, 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 yo no estoy entendido. No, 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 pero es que nada por el hecho. Yo soy una persona de origen humilde, yo soy una persona de origen humilde que nació en el año 61 en Chauriné, ¿ya? Y lo pude hacer. Pero nosotros no tenemos por qué, con el trabajo de un chileno honesto, financiarles la flojera de un chileno vago. Y todos son flojos. Ahora, no, se lo dije, adelante. Si mañana tenemos un hermano chileno que se le quemó la casa, que tuvo un problema de una enfermedad, no sé, terminal, terminal, un cáncer, resulta que tuvo problemas porque a lo mejor los padres, la madre, le dieron una mala vida, ¿ya? En fin, ese tipo de problema, evidentemente nosotros como sociedad tenemos que brindarle un apoyo para que se levante. Incluso, incluso al emprendedor que le fue mal porque no le resultó el negocio. También tenemos que preocuparnos de recogerlo, levantarlo, ponernos de pie nuevamente y que lo vuelva a intentar. En esos casos, obviamente sí. Pero no es arboleo esto. Aquí nosotros los chilenos que trabajamos no tenemos por qué mantener a los hueones vagos. No tenemos por qué mantener una cantidad de cientos de miles de empleados públicos. No. Hay que tener los empleados públicos que se necesitan. No, y no solo son flojos. Son sinvergüenzas. Porque el hueón que no trabaja y quiere vivir a expensa del que trabaja, es un concho de su madre sinvergüenzas. Un poco ofensivo, hueón, todos son así, son por... Usted no parece ser muy solidario, al parecer. No le veo el espíritu oficial en sus discursos y es por... Yo le estoy explicando que el hueón que profesamente sabe que es un flojo, ¿ya? Y quiere que lo mantenga el Estado. El Estado tiene la obligación de atender a aquel que no puede y que no tiene. Es la obligación. El Estado... Alguien no puede y no tiene, pues veamos por qué causa. Porque si usted se levanta temprano a trabajar y tiene, entonces, si el otro hueón que no se levanta a trabajar, que está tirándose las bolas hasta las 11 de la mañana... No, es que el grosero es lo que hace ese hueón. Ya, entonces, que se tira las bolas hasta las 11 de la mañana en el caché y va a ponerse la cola para que le quiten plata a usted para que se la den a él, al bajo mierda. Eso no es ser solidario. Eso no es ser solidario. Eso es sinvergüenza. Eso es un poco solidario. Y para el país es un pueblo. Eso no es un vergüenza, señor. No se trata de eso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Listo. Ya. En la entrevista, el entrevistador plantea la perspectiva tradicional de que el Estado tiene la responsabilidad de proporcionar apoyo a aquellos que han sido menos favorecidos en la sociedad. Sin embargo, Pedro Poole contradice esta idea al argumentar que el Estado no paga por estos beneficios, sino que son los contribuyentes, principalmente la gente trabajadora que paga impuestos indirectos como el IVA, y los emprendedores que generan empleo, quienes financian estos programas sociales. Además, critica la idea de otorgar ayuda indiscriminada a personas que no trabajan, considerando que fomenta la vagancia y la dependencia del Estado. En conclusión, la postura desafiante de Pedro Poole respecto a los derechos sociales pone de manifiesto un debate fundamental sobre el papel del Estado en la redistribución de la riqueza y la responsabilidad individual en la sociedad. Su afirmación de que los derechos sociales son un robo y que se basan en la caridad con dinero ajeno desafía las concepciones convencionales, dejando al entrevistador en una situación incómoda y reflejando las tensiones en torno a la asistencia social y la solidaridad en la sociedad contemporánea. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.